Tum, 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 bienvenidos una vez más a The Binding of Faisak Revelations capítulo 2 Vamos a darle justamente donde nos quedamos ayer Yo no estaré bien, hace mucho que no juego con Sansón Porque, pues, no sé Vamos a jugar con Sansoncillo Ay, Sansón es bien rápido, no manches Estoy acostumbrado a jugar con personajes con lentitud Y de pronto me da una que tiene más de uno de velocidad Siento que se mueve como Flash Muere, muere, muere Bueno, se murió solo Ah, una carta, uh, The Moon Uy, infamil Ok, vamos a ver si consigo una bomba y una llave A ver, si consigo una bomba Trataré de acordarme de por dónde vengo Y por dónde vine Bomba, por favor Bomba, por favor Ay, ay, ay A mí de lo pasado me fui muy loco a matar a una besita, ¿verdad? Ay, ay, ay El, el, digo, por si se pregunta por qué de pronto Ah, el, digo, se me dio, digo, 0FXLTKWTK LTKW Eh, ¿por qué luego le digo Narciso? ¿Por qué luego le digo MyReflection al enemigo este? Es porque, eh, el enemigo como tal Según los datos del juego Se llama Narciso Pero oficialmente se llama MyReflection De hecho, a ver si ahorita lo vemos en la To-Do-List Porque si no me equivoco ahí dice MyReflection Ah, To-Do-List Beat MyReflection Sí Entonces es vencer a mi reflejo A mí Infamy Bueno, nunca sabes cuándo te puede salvar Infamy De la vida de un ataque de Lágrimas voladoras O de esas cosas bien asquerosas Uy, eso está muy bien Y no tengo bombas Ay, dejen de perseguirme Eh, como ahorita me acabo de salvar De un golpe extra Tan, 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 tan Y eso no es de disparos, ¿verdad? No es de daño ¿Cómo se llama? De daño, daño Ay, ¿cómo se llama esto? Daño de contacto Eso Vale Tengo apagado el cerebro hoy Ok ¿Por qué voy a buscar unas monedas más? No estaría mal ¿Estoy bien? Sí, estoy bien Perfecto Ay, quiero mi cuarto dorado Mira mi cuarto dorado Oh, por Dios Necesito muchas bombas O, maldita sea Necesito muchas bombas Ahora me había tentado más a reventar esto Que a reventarla Por el dinero Así que Mejor así Al mínimo me dieron una Llavecita Ok Notificaciones de Steam Ninja Debería de quitar el overlay de Steam Pero siempre se me olvida Bueno, vamos a tomarlo Para que Ya no vuelva a aparecer De hecho podría intentar Rerolear lo que tengo Tanta munga Me está saliendo pura porquería Errol No Obviamente pierdo Ay, qué imbécil soy Ja, 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 ja ¿Y si le damos reinicio? No Jamás Ahora vamos a ir a una ronda del D4 Tratar de conseguir buenos ítems Desde el D4 Nada bueno Oh, maldita sea Mi signo Bueno, pero me dijeron Todas las bombas que quería Pero está bien, ¿no? Creo Creo Ok Salud penny Ahora no sé Que tan bien Me está yendo Jajaja Ay, 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 mi signo Mi signo Te quieres hacerme De mi signo Pero para ayer, eh Débil Bueno ¿Por qué tienen una meta de daño? ¿El signo me dio una meta de daño? Ajá Ajá Ok ¿No había abierta la tienda? ¿Quiere encontrarla en la tienda? Bueno Bombas, bombas, bombas y más bombas No, pues sí se notaba que necesitaba bombas en este En este piso Oh vaya Oh vaya Maldita sea, soy estúpidamente rápido en el primer piso Ok ¿Dónde está la tienda? Tienda Tienda Ah, de haberme llevado eso, ¿verdad? No sé si debajo Aquí está ¿Te ves? ¿Puedo encontrar una batería aquí? Eh ¿Y el regalo? Mmm, el regalo no estaré mal A ver ¿Se va a hacer así? ¿Así? No me digas que mi signo es permanente Maldición Eso no está bien Tendré que deshacerme del D4 ya, ¿verdad? Ok, no me puedes hacer de mi signo Eso está mal Muy, muy mal Eso no es justo Debería dejarte rerolearlo Esto va a ser una... Siden picada Voy a ver cómo de pronto va a empezar a decaer Vamos a levantarnos bien chido en algún momento de tantos items tan locos que me van a empezar a salir Pero poco a poco voy a empezar a decaer en calidad de ítems Eh Widow Crip Widow Cleaner Bueno Window Cleaner No Widow Cleaner Bueno Dat ring Button boss Ok ¿Qué hacerme del D4? Ya Ya le dije Buena partida Pero no Ahora soy lento Ah, pero ¿por qué mi signo? ¿Por qué mi signo? Ah, te maldigo Salazar Te maldigo Salazar Ah, que munga Déjenme entrar Ay, en serio ¿Qué ritmo tienen estos sujetos? Tan, tan, tan Tan, tan, tan Uh Para que sea algo malo Eh De cierta forma es algo malo No necesito más rolls Porque Mi signo va a hacer los rolls por mí Bueno, si pensaba en llevar una roll de D4 Pues ya tengo un D4 integrado Así que Pero mínimo Denme otra cosa Ay, no Se me acerques Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Este portal se abrivió la bomba ahora que lo pinto. ¡Uh, dinero! ¡No, te maldigo, Salazar! ¡Qué cariño! ¿Qué está pasando? ¡No! Si tuviera un orbital, esto sería super OP, pero... ¡No es río! Ni siquiera voy a pedir nada, solo pido que... No muera pronto y ya. Y no sé si vamos a tratar de llegar al glaciar. Tal vez a los tumbas sí, pero al glaciar no. El glaciar se debe ser un poco más complicado porque eres débil. Bien. El glaciar es más complicado porque eres débil cuando entras al glaciar. ¡Ah! La verdad es que al mínimo tengo vida. A ver si ya puedo ir a mi cuarto dorado, a ver si me dan algo interesante, que me sirva este piso. No es justo que D4 no pueda quitarle mi signo. Ahora quiero un D100 y todo lo demás. ¡Vamos! Bueno, me lo llevo. De acuerdo, te lo he puesto. ¿Cómo haces esa? ¿Pimpón? ¡Oh! ¡Malditas veas! Buenos ítems desperdiciados. ¡Ah! No, la verdad no puedo entrar ahí. ¡Sí! ¡Pimpón! ¡Malditas veas! Tengo que dejar de verse aquí. Pero aquí debe estar la tienda. Aquí está la tienda. Las películas de... ¡Madre mía! Seth ya va a tener 20 años. Tiene que ya los tiene. Nah, Seth no es de antes de 2000. ¿O sí? ¡Malditas vea! ¡Me hago viejo! ¡Ay, no entiendes! ¡Ah! ¡Por ahí! ¡Nada! ¡Mmm! ¡Extreme no puede estar! ¿O sí? ¡Mmm! ¡Tal vez! ¡En serio! ¡En serio! ¡Madre mía! ¡Déjenme desplazar el medio! ¡No! ¡Jejeje! ¡Ok! ¡No puede estar ahí! ¡No puede estar! ¿Dónde está? ¿En el cuarto grande? ¿En serio? ¡Really? ¡Está running off the slips! Quiero una llave. Pareciera que estuviera aquí. Pues sí, está aquí. Estas cosas no me pueden hacer nada. Interesante. Yo no creería que estuviera ahí. Es como que un lugar muy poco posible. Pero bueno. Entonces el super secreto debe estar aquí enfrente. Es lo único que parece lógico. ¿Qué? ¡Oh! ¡Claro! ¡Broken Moon se la quiere! ¡Fragmented card! ¡Eso! Es que todo me lo conozco con nombres diferentes. Balls of Steel. Muy bien. ¡Déjenme un ítem activo! ¡No me molestaría enfrentarme a uno de los jinetes, eh! Creo un gran aumento de velocidad. Es como monstruo. Esto es un monstruo. ¡Oh! Guppy Por favor, den mentira Estoy mankeando como nunca O como siempre, no lo sé No vas a tomar esta moneda Porque seguramente Alguien estaba matando que no la tomara Ventricle Razer Menos Mínimo Lo bueno es que no re-rolea el item activo O sí, la verdad, no lo re-rolea Mi signo es solo Re-rolear los pasivos ¿De aquí decidiremos ir a la tumba o no? No, game Tengo Mister Dolly Termone al Rogue Tengo Holy Mantle, triste Y me dieron uno de vida Eso es muy malo Feels like I'm walking on sunshine Feels like I'm walking on sunshine Adios Madre mía A ver A ver ¿Cómo se la bomba a ustedes? Nope Nope Vale A ver Por favor Muérense Muérense Ya Todo se derrumbó Nada Nada de la gente de mí, malditas cosas horribles Antes de que sea un telepils Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos A ver Vamos a poner un reporter aquí Naranja Ok, hay un cuarto secreto aquí Ya ves, ya ves Bueno, mínimo me regreso hasta acá Dame esto Voy a poner uno aquí Que bonito Lo voy a perder tan rápido Que me va a doler Adios Niam, 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 niam Supongo que aquí tendré que poner un portal, ¿verdad? Nope, nope, nope Nope, nope 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 Muérense Vamos a ponerlo aquí Es cierto que es más céntrico ese lugar O sea, no mínimo no tengo propósito por este piso Y eso es bueno Tengo más bombas Eh, pero gásate la llave Que no está Lard Me quiero lard Tengo bombas No lo voy a tomar Porque me puede tocar después Esto es Guten's gut Casi Eh, no puedo disparar No sé qué hizo Uh, es en B-fan Mmm, buenos ítems Buenos ítems Esperen que me sirve Bueno, más lágrimas Ok Pam, 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 pam Ok Parece que es por aquí Donde tengo que avanzar Supertables La verdad es que Así como que comprar algo Solo compraré caos Eh, me llevo esta Solo porque Aquí obviamente no tengo dinero Torpe Proposito es que Confrir que su body es muy bueno Pero obviamente No se va a quedar ahí Vale Uh Que no estuvo feo Muérete 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 Maldito Frey Si lo pierdo Pierdo el aumento De este estatus Yo tengo 16 de daño Vamos a ver si pierdo Esos 16 ¿Por qué no lo quería tomar Por la vida? Pero a ver qué pasa Perdí todo el daño Ay no ¿Qué me dieron? ¿Qué tanto me dieron? Me dieron comida Me dieron placenta Me dieron stem cells Me dieron la carne Santa madre Bueno Ahora viviré de vida roja Creo yo Tengo el Diente de lobito Bueno un par de bombas A ver si puedo conseguir algo aquí Me dieron la sangre Bueno un par de bombas Me dieron la sangre ¿Qué más? ¿Qué más? Me dieron la sangre ¿Qué más? No lo sé ¿Qué más? ¿Qué más? Puede servir por si pierdo mucha vida Ahí ¿Debería poder un juego así? Tal vez Madre mía Ok Ey, normalmente en esta cuarta persona que acabará ¿Qué pasa en esta vida? Cabrador, una caca arcoiris Y pedía un 16 de daño, me siento tan mal Y aunque si no hubiera tomado el hongo, no hubiera pasado nada Entonces, meh Tendría un corazón azul más En teoría, realmente no tendría más corazón azul Por todo el daño que ya recibí A ver, ¿algo bueno? Linkerbin, bueno No Adiós Dije, adiós Ok Linkerbin es así como que guau Qué cosa tan loca No puedo empujar las nubecitas con mis lágrimas Ok Vámonos Sí Buena suerte Vámonos Este cuarto es menos complicado Este cuarto es menos complicado Se me olvidó reponer el portal naranja para poder regresar al... Tengo la tentación de usar esa carta solo por el hilo, yo lo sé Este cuarto no puedo hacer sin problema Pero aún tengo mi caca dorada, mi caca arcoiris, mi caca dorada Un caca arcoiris que me puede salvar la vida en un... Es una mala situación Nada Un cuarto super secreto Nooo 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 Se recibió tanto daño En serio No Ya Santa munga ¿Ya encontré la tienda o no, verdad? A ver Mmm ¿Quién quiere otro cuarto secreto, verdad? A tomar ese... Ay, Dios Ah, por fin Nada Se ve a la tienda, maldita sea ¡Alejate de mí! ¡Maldito gordo! ¿What? Referencia Zelda ¡Estoy loco! ¡Tucu tucu tucu tucu! Yera Yera Ahora tengo dos subis aquí Ok, no Vámonos de aquí Luego vuelvo Volveré cuando tenga mi vida completa ¡Qué mal me está yendo! Bueno, también es que estoy jugando muy trofemente, la verdad Vale Vamos Entremos y peleemos Lo bueno que hacer es eliminar a los campeones de los cuartos Por si no se sabían ese truquito De entrar y salir de un cuarto Con un vertical razor Eh, hace que los campeones se desaparezcan Y queden solo las versiones normales de los enemigos ¿Por qué? No sé Pero así funciona Isaac Supongo que los generan Eh, justamente cuando entras al cuarto Y una vez se han generado Eh, no conservan las tags de De campeón Yo supongo que es eso ¿Me dan cualquier tipo de vida? Voy a utilizar su Isai King, eh Bueno, no debería La verdad No es así como que me vayan a dar algo muy bueno Por utilizar su Isai King, digo No tengo llaves Te maldigo, Salazar Ay no, qué imbécil soy Hay que caminar Venga, nada más No pienso ir a la tumba Por nada del mundo No daré eso Porque la verdad Los sitios de la tienda tampoco me sirven para nada Ahora se agafaron activo bueno No puedo llegar a esa llave Si hubiera tenido llaves infinitas Ese cuarto de muchos cofres dorados Hubiera sido lo mejor de la vida Pero pues no, no se puede Plunker Claro Mi némesis de Revelations En serio Mira, cómo le hacen tanto daño Es un enemigo bastante resistente El Plunker, eh Vale, 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 vale Plunker, muere Y creo que te puedes salir hasta el basement Como que le falta un poquito de balance A Plunker Se entiende que sea difícil Pero tampoco es para tanto No, no me caigas No me caigas Si me movió Me iban a pegar sus lágrimas Y si no me movió Me pegaba él Así que Te mal digo Plunker Pues vámonos a ver la carta Y soft diamonds Me combina más suicide A ver qué me dan ahora Uy, qué me transformé Yes, mother Oz ¿Qué tengo? Ve cosas desnormales ahí Tengo Steven No, eso es de Steven No, eso es de Steven Eso es el ¿Cómo se llama? ¿Lentivezel? Supongo que sí Y no veo nada más interesante La cuchara para la velocidad Y más vida Uy, eso es bueno Balls of Steel Cordero de chat de energía Speed Down Algo que no se que es Bumpa aquí Ok, ahora tengo muchas leves Debe haber puesto mi portal Allá atrás Lo malo es que Mis lágrimas son más altas Por alguna razón Ok, un Blasto sí Mi daño no es tan malo Pero mis lágrimas sí son De nivel muy regular Previs Tengo mucho knockback ¿Por qué tengo mucho knockback? Ahí ¿El cáter bombón me había dado 5 bombas? Ah, claro Pero seguramente la transformé en llaves Porque me lo dieron al link Vale, vale Tiene sentido Tengo tanta vida Que no me importa perder Un poco de corazonos rojos No Nah, no le dieron nada A las mini bombas ¿Mini bombas? Digo, bombas con el cáter bombs ¿Cómo funcionaría? Poner muchas bombas De fast bombs Empujarán las bombas secundarias A las bombas grandes Ah sí, dame el magneto Vuela, vuela No te hace falta equipaje Vuela, vuela Bueno, encontré mis puertos especiales No me largo Digo, no había salido de ese corto Digo, ¿para qué me quedo? Eh, bombas A ver Recoloca el azul ¡Ay! El Tricorrisas debería darte una señal De qué portal traes Para la siguiente activación Mmm, voy a poner el azul aquí Digo, el café ¿Un rojo? No sé qué color sea ese ¿Cómo qué calor es? Café Fabuloso Extraño ¡Uh! Un tarboy Mucho que no voy a tarboy ¡Ay! Muere, 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 muere Muere, soy muy débil Muy, muy débil Realmente me quedé parado Porque, pues Yo lo ¡Ay, ay, ay! Esa cosa que trae la araña adentro Son horribles Vale, denme una No, no me voy a encontrar Siempre el próximo Pues no me gusta lo que traigo ¡Ni! Ven a mí Pues venía a mí Pero, pues, no todo suficientemente rápido ¡Ah! Me jala el tornado De hecho, me lleva el tornado Pero, ¿qué más da? ¡Ay! Me gana la ansiedad Por pegarles a los malditos Vale Ya no, salta que ahorita me salgan 99 llaves, ¿no? Mientras tengo Tantas llaves No lo veo como algo imposible, ¿eh? Siempre me pasan ese tipo de cosas A ver ¡Ah! Las hermanas bis ¿Cómo me pegó eso? ¡No! Debe de aquí, ahora tengo bombas infinitas Así que Bueno, tantas bombas Ay, claro Bises Son inmunes a los Brinton Los Las sisters Son muy raros Verlos hacer ese Bueno, una muerta ¿Qué otra menos? No estaba a convertir en No Maldita sea Tal vez me transformé en Spoon En el próximo piso ¡A veros! ¡Denme algo bueno! Algo bueno, por favor Ok Ok Tefiofra Mala velocidad Daño horrible Guillotina Que es horriblemente malo también Tengo Zodiacro Escapulario Y Kushi Una de las moscas Ah Deedai Tengo Deedai Con Odelift Oh Que loco Tengo No Deedai Y un orbital Jeje Así No puede fallar Ok Realmente prefiero Más disparar Lo que traigo Es increíblemente Tope Ah No debo ni moverme Ya la guillotina Hace el trabajo De crear Rayos Más Útiles Increíble Es que la guillotina Te sirva Para algo Ah No manches Tengo Deedai Taro Eso también es súper bueno Pero útil al menos Ven aquí Maldita hambre Nunca entendido Es enemigo ¿Cómo es que tiene una cara? Se nos hace una bola de moscas Club Vámonos De hecho Vuelvo a poner aquí el azul Adiós No pienso hacer cuartos innecesarios Porque De por sí Estaría hasta Sin Hacer cuartos extra Como que me puede ganar Muchísimo más daño No me gusta guillotina Nunca me cansaré de decirlo Horrible este ítem Estos se acercan a mí ¿No? Para daño de contacto Bien Al menos lo intentan Nada No están ni siquiera Por aquí Otro de las tiendas Vale Nada Nada Muere Está muerta Un turn Un turn ¡Uh! Vaya Un tato ¿Quién lo diría? Bueno Al mínimo me dieron la guillotina En un momento bueno ¿Por qué me llevo todo? Pues porque ¿Qué rayos? En cualquier manera Lo voy a perder Y al menos ya me hiciste Un poco de vida roja ¿Y ahora qué soy? ¿Guppie? Con Joined ¡Uh! Con Joined está muy bien ¡Uh! Me gusta esto A ver, a ver, a ver Tengo Bombas de esponja Tengo Tumibu Que no es tan bueno Bueno Con esta contracción ¿Quién sabe? Eh... Big Fang Mongo Baby Heart Baby Eh... Dry Baby Fury Team Pick of Slather Switches Eh... Sad Bombs Mmm... Eso es el ojo de Belial Piscis 2020 Aries Acuario Bueno No es tan malo Lo que traigo Y traigo Point to Rift También Sí Tumibu No es tan malo Con lo que traigo ¿Puedo volar? Medio vuelo Ah, se ve el sabub ¡Eh! ¿Cuántos hitos de voz Que he tenido? Ay, no tengo idea Vale, vale Muere Me gustaría Tener una forma De mapeo Permanente Pero creo que no la hay Tengo que conseguir Algo así como Blancard De este... De San Uy, eso está tan bonito Me va a doler Agarrarlo Sí, pues literalmente Me doleron Me pegaron Cronex Dude Con Omicron Ah, sí Tengo Eh Listo Ok Pues es uno más de vida Siguiente Construcción Me tardo más viendo Que tengo Que en lo que paso En los cuartos ¿Gupi? ¡Gupi! Y Leviatán Ok ¿Qué traigo? Ah... ¡Oh! ¡Buenos ítems! Abaddon Malita sea Abaddon Eh... Esa cosa Gato Es que es el Dagger Lord of the Pit Eh... Lil Belial ¿Por qué no veo Un ítem de la izquierda? Ah, es Maizado Eh... Sí, Maizado También tengo Desliz Y... Por alguna razón Tengo Desliz Y este... Lil Belial ¿Qué más tengo? ¡Guality! Eh... Me dieron dos ítems De Goofy Tengo la corona ¿Cuál corona traigo? Ah, tengo la corona Del Príncipe Oscuro Ni me di cuenta Por el Lil Belial Que está en mi cabeza Ah... Podría volarlo ¿Por qué no? En fin, ya tengo Vuelo permanente Con Goofy Y con Deviatran I feel like Walking on Sunshine I'm walking on Sunshine Uh... Eh... Eso es Este... Vamos a ver ¿No? Ok Me dieron Black Room Eso está bien Eh... Lo que vamos a tratar Es hacerlas de Switch ¿Qué les parece? Sé que tengo muchas vidas Pero... No es así como que Muy inteligente Tenerla ahorita De Hermit Death A ver O sea Utilizar Death Aquí Ya Guau Sobrevido la gente Y vamos a utilizar Hermit A ver Dónde me lleva De Hermit Vámonos de aquí Ok Parece que el Hub Inteligente Será aquí arriba Vamos a ver ¿Qué hay aquí adentro? Eh... No me interesa Seguir tus órdenes Pequeño Belial Adiós Enemigos míos Top Diamonds Lovers No tengo un... Un boom También tengo sacos de sacos Por cierto Tan 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 No debería sacrificar vida No tengo vida Que se pueda reponer fácilmente ¿Verdad? Sí Lo olvidé Todavía estaba pensando Que tenía que tirar Las arcojas de... De vida Guau ¿Cómo conseguí eso? No lo sé Me refiero al... A seguir las órdenes Del pequeño Belial Eso fue misteriosamente extraño Ah Eso es algo ¿Qué es lo que nos hacen? Muy bien Dame dos Mínimo para esta construcción Sirven Supongo que mantendré Aquí el portal Me puedo ponerla aquí ahora Ay Caminarse a la bomba ¿Dónde sale enemigo? No sé ni a qué le disparo Pero dispara en algo Ah, mini plonca Vale Creo que perdí muchas moscas En este cuarto Ay ¿Qué me das? ¿Face of clubs? Vale Este es un cuarto bien difícil Si no traes vuelo Bien, bien horrible Porque voy a caer En un montón de manos ¿Ves? ¿Ok? ¿Face of clubs en el sunshine? Lo que sea está bien para mí Lo que sigue, los pisos que siguen no sé qué tan fáciles van a estar Me parece que estoy caminando en el sunshine ¡Fuerte! No trata con el ángel Me parece más Bueno ¿Un pasario? Bueno es vida Y no sé si va a mantener el efecto de De darme la biblia después Si no No, no me la puede dar ¿O sí? No, sí me la pueden dar A ver qué ¿Qué tengo ahora? ¿Tengo Brimstone? Sí Tengo Brimstone Mob Knife ¡Qué asco! Ahora sí tengo Anti-Vessel Dark Boom Ok Tengo Lil Delirium Betrayal Ghost Head Claro Cuando no la necesito Tengo el escudo este de Revelations No me gusta Mom's Night Brimstone Es... No sé Como que no me gusta Tengo muy pocas laguenas Lo que hace que mi alcance También mi alcance está... Ah ya vi mi alcance Es estúpidamente bajo Vamos a tratar de tenerlos No, no hay corazones posibles No Ah Ah Dark Boom Exactamente para esto Que Dark Boom me dé... Me dé vida Ah, no hay guppies Va Dark Boom ¿Por qué? Un barro aquí Vale Vale Mi amor Estaba pensando huir de aquí Pero estoy viendo que tengo suficiente poder Como para... Para hacer esto sin problemas Muérete Muérete Mientras Tampoco menciona huir de aquí Tampoco menciona huir de aquí ¿Qué pasa con este cuarto? ¿Qué pasa con esto? No A ver También quizás El fucking solche Me va a servir para vencer a Isha De hecho ¿Por qué no uso lobes para... Dar boom, eh? Como que fuera la... La elección inteligente, ¿no? A ver Vámonos de aquí Sé que ya la había limpiado Pero Ok, no sé Como que estoy yendo hacia los Callejones sin salida Vamos a ver Que hay de este lado Santa madre Bueno, ya lo limpié Este es el forever Eso está muy bien Vamos a Repasar los cuartos Eso Es lo que quería ver ¿Dónde están mis cuartos secretos? Porque tengo tres ¿Nada aquí? No Bueno, regresemos Vamos a ver Si hay algo más hacia abajo Nada Ah, creo que debería ir al Cuarto este Sí, debería ir al cuarto este Nada Todo porque Estaba el cuarto este Secreto aquí Ah, claro Movié el portal naranja A ver Pues vamos hasta arriba No, 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 no No, no, no No, no, no Ok Vaya No, no, no Ok Tal vez debería poner mi hoof Aquí en el Cuarto super secreto En el cuarto secreto Ok, ya lo encontré No sé cuánta vida tengo Y el cuarto super secreto Porque si es un cuarto super secreto De corazones rojos Ya la hice Ok Set of Fates No feels I'm walking on sunshine Ahí está Vale Que sea de corazones rojos Que sea de corazones rojos Eso es todo Aquí Darwum Ahora salgamos Y que me Que me dé esos pagos Sabrosones Uh, estoy bien lleno de vida Perfecto Ah Vamos a utilizar Feel some walking on sunshine En Isaac Turo Turo Mueve Perfecto Vámonos A ver que Que me toque de este piso De la subject no me toca nada ¿No? Ya me acabo el hitler La última transformación Ok, tengo Ah, chica teniendo Montnife Montnife Perseverante Tengo, a ver, vamos a ver Aquí puedo ver Con Chris and Tears La barra de metal, no creo en Camacá, como se llama La menta Tecnology.5, IPCAC Este Cupido creo que se llama Lilgurdy, Tiny Planet No Tiny Planet, es un vended Y tengo Montnife, que asco Anemic Dynamo, que es este que me permite Disparar rayos Y vamos a ver que más tengo Feminine Con casi el virus Creo que este es el control natal Continuation al baby Y ya Bueno Continuation al baby No sé que sea Bueno, vamos a abrir esto Spider Bobby Lich El virus Pass bomb ¿Tengo algún tipo especial de bomba? Pass bomb No da Sí Qué mal Bueno, soy poderoso Voy a tomar Jump Heart Para que no me salga Uhhh ¿Qué pasó aquí? Me gustaría tener el circuito de la paciencia Estaría bien chido Ok Tengo un planet con bomb Es una de las cosas más raras Muere Muy fuerte Muy, muy fuerte Tengo el día Uy, tengo más de Void No, por qué me la estoy viendo Tengo más de Void Es un Vendor, no mentes Y como buena tradición del canal Creo que le vamos a faltar El respeto a Blue Baby Y le vamos a faltar El respeto a Blue Baby Mucho Tengo una vida completa Tengo nueve vidas Tengo mucho poder Vamos a faltar El respeto a Blue Baby Tan, 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 tan ¿Veis? Vea, corazón negro ¡Victoria! Ah, eso estuvo divertido Al principio tuve miedo, eh Con ese M-Signo Cuando me salió M-Signo Tuve miedo Mucho miedo Pero bueno Esa fue una victoria Interesante Como con Yo casi no juego con D4, eh Es este Es muy raro ver Mejor con D4 o con D100 No me gusta Esa aleatoriedad tan intensa Que puede resultar En cosas tan locas Como lo que pasó ahorita Pero Luego se te pasa la mano Y te quedas sin ítems Y valió todo Y Y te suicidas Y ya no sabes qué hacer Ah, ya Bueno, como sea Nos vemos mañana Con un capítulo más de Isaac Ya saben, como siempre Déjenme un comentario Que les pareció Un me gusta Si les gustó Suscríbanse para ver Más de estos videos Del maratón de Diciembre Síganme en redes sociales Los links están en la descripción Y nos vemos Al próximo capítulo De Isaac Revelations Capítulo 2 ¡Corten!